El carisma de Gal Yacovian Rus la llevó a ser parte del doblaje de la nueva película animada de Warner Bros. Esta es la nueva aventura animada de Warner Bros., una nueva versión de la leyenda de pie grande, contada por un yeti, una historia de amistad, valentía y emoción, que inicia cuando Migo encuentra algo que creyó que no existía, un humano. Las noticias de estos pie pequeño, hace que la comunidad yeti se cuestione qué más podría haber en el mundo, más allá de su aldea nevada. Galia es la única leonesa que forma parte de esta nueva aventura, gracias a un casting que convocó Cinemex a través de redes sociales. Estaba viendo Instagram, su hermana, y ella le dijo a mis papás que vio folletos donde se invitaba a la gente a concursar, yo había estado en otros concursos porque me gusta mucho esto, y mis papás dijeron, apostrofe vamos a intentarlo, no pasa nada, platicó la niña de 11 años en entrevista con Am. La familia envió un video donde Galia recita la línea de prueba enviadas por el estudio, tanto agradó, que quedó entre los cinco finalistas. Nos fuimos a, Ciudad de, México a la audición en Estudios Universal, primero que de entre los treinta finalistas, después, nos dijeron que si no nos enviaban un correo antes de las once que muchas gracias por participar, no nos llegó nada, hasta las once cincuenta, de la mañana, cuando a mi mamá le dijeron que si había quedado, recordó muy feliz. Por un momento, pensaron que todo se caería, pues estaban perdidas rumbo al lugar de la cita, hasta que ubicaron bien y llegaron a los estudios Factory. Estuve por tres horas en el estudio, y junto con mis dos compañeros hicimos los ambientes, entre las frases que digo están, apostrofe entren, vamos a escondernos, cuando cantan una canción y hay un niño que levanta un coco y se cae, creo que todo empieza con algo pequeño y este es mi primer paso, comentó emocionada. Quiero seguir en esto sobre su preparación, Galia platicó que vio videos de YouTube que le puso su hermana Montse, sus papás también la apoyaron mucho, la verdad no sé qué vaya a pasar después, esto es muy padre, es muy divertido, y sentir la emoción de ir, de mi familia, que todos estaban muy felices por mí, ver mi nombre entre los finalistas. Quiero seguir con esto, quiero ser actriz de doblaje porque es algo muy padre, ya conocí al director y nos dijo cómo es todo, ver tu voz, que escuches tu nombre y que la gente diga que te conoce me hace sentir muy bien, expresó. Galia pidió el apoyo de los leoneses para ver la cinta que llegará a cartelera el 28 de septiembre. No es la primera experiencia de Galia, pues hace unos meses, ganó una convocatoria para ser locutora por un día, gracias a su elocuencia y facilidad de palabra, cabeza, va por más. La pequeña Galia tiene 11 años de edad, cursa el sexto año grado en el colegio británico. Sus papás César Rodolfo Covian Flores y Aidee Rus Silva, así como su hermana Montserrat, han sido su gran apoyo. Entre sus sueños se encuentran, trabajar en la industria del entretenimiento y las comunicaciones. No te lo pierdas Pie Pequeño es una aventura animada para todas las edades que relata una nueva versión de la leyenda de Pie Grande, contada por un yeti. Una historia de amistad, valentía y la emoción de descubrir nuevas cosas, que inicia cuando Migo encuentra algo que creyó que no existía, un humano. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.